¿No les pasa que no recuerdan lo felices que fueron hasta que alguien te lo recuerda? Ya sea una cosa, un lugar, un olor o en este caso, una canción. No hablas español. Vamos. Es como sacada el pedo. ¿Qué pedo? ¿Vamos a grabar? ¿Lo vamos? Vas a calentar, vas a usar todo y te lesiona, te saco cargando. Y ya te vas conmigo al palco. Primero ponte el gorito para reconociérselo. No nos vayas a vomitar aquí, hermano, ¿eh? Ya te dijeron que vas a calentar y no va a calentar. No va a calentar. Afortunadamente no voy a calentar ya. Si hay un fuera, hago todo. De hecho, estamos bien a ver si te lesionamos en el calentón. Sería lo ideal. Porque es la oportunidad, güey. Yo creo que es importante que nos estemos dando cuenta que este equipo trae más historia de la que a veces pensamos. Me tocó una experiencia el día de ayer en la mañana en una Starbucks que me atendió, entonces me preguntó por ti, por la historia y todo. No había tenido oportunidad de verla y ayer me la vendía así. Sí, sí. Ahora sí ya quería conocerte. Todos y cada uno de nosotros sabemos lo que debemos de hacer. Lo hemos trabajado. Creo que estamos relajados. Estamos a toda madre. Tenemos confianza. Tenemos fe. No sé si alguno piensa algo diferente. Pero todos estamos en la misma línea, ¿no? Como lo comentamos ayer y ayer acá en la cancha. Todos estamos en la misma línea, ¿no? Sí, sí. Y dijimos que no queremos perder ni un partido, ¿no? Sí, sí, sí. Los que teníamos ahí por ahí duda, creo que ya se metieron en la misma línea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vamos a darles de calentamiento y luego no bajan. Me dijeron que iban a haber comida y cosas, entonces ya pues, ojalá den juguetes. Están disparando el vagón, ¿no? Sí, sí, sí. Están carretando, querido. ¡Quieta! 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 Y mira, ya tuve, gracias a Dios, la oportunidad de terminar la primaria abierta. Gracias a Dios. Y este... Pues, ¿qué crees que no he comprado el cilantro? Pero sí, realmente lo compro hoy. Saliendo de aquí, no llegué a casa. Y venía a jugar. Yo dije, bueno, ¿pero de qué? De lo que jugabas. Yo dije, bueno, ¿pero de qué? Ya vengo que de portero. Yo no sabía hasta el día de hoy que yo era portero. ¿Tú sabes qué era portero? Así se llama tu posición. Así se llama, que tengo que detener los balones, que no entren en el cuadrito. Exacto. Esto es lo que tienes que hacer cada vez que agarres el balón. Escribir. No, 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 leerla. ¡Léela! ¡Léela! ¿Pararla? Ajá. Y dar aire al equipo. Ajá. Con un mentirador se hubieran ahorrado eso. Sí, pero nos toca que lo des tú. Darle salida. Ajá. A los carros. Sí, sí, sí. ¿Entendiste? Órale, Carlos. Éxito, ¿eh? Dale con todo. ¿Me lo puedo quedar? Eres nuestra salvación. Es que no nos han dado los libros de la escuela. Quédate. Te recuerdo. Órale. Muchas gracias. Dale. Belusa Caligari, yo te llevo aquí en mi corazón. Belusa Caligari, contigo vamos a ser campeón. Les gané unos campeonatos. ¿Unos cuantos campeonatos? Conociste a mi papá. Conociste a tu papá. Te quisieron comprar y no quisiste. Te rompiste a la madre con la reja. Güey, apenas acá les vieron un video donde vi. Dije, ay, casi mato a su papá de Kike, güey. El reencuentro. No terminamos más, pero no es mi amigo. ¿Puedes estar comenzando conmigo, güey? Sí. Te vas a dar la cabina con Alex. Ok. Como cuando te equivocas con tu pareja, ¿no? Que no manches, por poco entra por el otro lado, ¿no? Me refiero a la portería. Ok. Cuando vas con tu pareja, ¿listas? Daniel, 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 ¡gol! ¡Gol, Daniel! ¡Qué es, señoras y señores! Y el desprendimiento del Defensa número 22. Daniel acaba de meter el primer gol, el primer gol. En su cuenta personal, el primer gol para que luche Caligari. Ay, eso sí, sí. Mira, ahí va Furby. ¡Ay, cabrón! ¡Es penal! ¡Claro que es penal! Vamos a ver eso. Mira, 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 mira. Es que, ¿sabes qué pasa? Lo trabó y luego se trabó con la alfombra. Ahí está, ahí está. Ya lo marcó. Ya marcó penal, sí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Claro, güey! ¡Es roja! ¡Claro! La tabla de voler. Sí. Pero también Mau es patada. ¡Bien! ¡Gol! ¡Mauricio! ¡Buena, cabrón! Todo el tiempo. Y los pueden estar como monitoreando. ¿Están los otros? Todas las indicaciones y enojos que tenga. Ahí está el tercero. Ahí está el tercero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérate que lo vamos! ¡No! ¡No va a pasar! ¿Cómo hiciste Lost Side aquí también? Y son 7 contra 7. ¡Ay, güey! ¡Vamos! ¡Está calienta, güey! ¡Chinda su nombre! Parece que me va a tocar entrar en cualquier momento, eh. ¡Ya te está gritando! ¡Ya te está gritando! ¡Ya te está gritando! ¡La gente se vuelve loca! Quiere ver aquí que... Oye, creo que ahí se repuso mi... Oye, sí. Me están diciendo que así tuvimos pedos. ¡Gol, güey! ¡Gol! ¡Gol, güey! ¡Sí! ¡Gol! Cuando empiecen a jugar así como de fantasía, hay que cambiar el equipo porque ya está muy confiado, eh. Este tío de esquina, no hay nadie en el poste. Fíjate, no pegan a nadie. ¿Qué te dije? Ese es un gol olímpico, güey. ¿Qué te dije? No pegan a nadie en el poste. ¿Qué te dije? Fíjate que tienes razón, güey. No sé si no pusieron a nadie en el poste, o el pendejo que estaba en el poste. Lo dije hace media hora. ¡No, no mames el poste! ¡Eso pego de pelusa! ¡No, no mames! ¡No mames! ¡No mames el autogólico! ¡Es lo que estábamos platicando! Es que ya se desconcentraban por el arbitratio. ¡Puta! Hablas de las cartas que merecías. Con esto se pueden... De hecho, te acuerdas como el Yu-Gi-Oh. ¿Sí? 3-2, 3-2, 3-2. ¿Se acabó el tiempo? No se acabó el tiempo. ¿Qué? 3-1, ¿no? Me está gritando peluche de la estuche. Fue muy importante para él. No vino ni el escorpión. Como gol, ¿eh? ¡Bien! Ahí estamos. 4-3. ¡Buena! ¡Eso, cabrón! O sea, tienes que jugar a fuerzas hoy. No, es un penal, solamente... Pero forzoso. No forzoso, pero... Pero ya está establecido que en algún momento lo haremos. Lo bueno es que sí juegas de verdad. No, pero nada más voy a tener un penal. Ahí está. ¡Ay, cabrón! ¡Farra! ¡Eso! ¡Farra! Este gano no puede llegar. ¡Dereguito, Dereguito! Sus primeros minutos, ¿no? Pero tú vienes como Kori. ¡Ay! Están haciendo tributos aquí en la Torillama. Haciendo la fusión. Vamos a ver qué pasa ahorita con Kori. ¡Vamos! Porque su hermano Otto no está. Ahí está entrando a la cancha en este momento. El buen Kori. Usted lo recordará. Con el tiro del dragón. Tiro doble mortal. Pechuga con lana. Muchas cosas que se llegaron a aprender en las 10 de tiempo. La última vez que nos vimos fue... Fíjate... 2012. No, yo creo que mucho antes. Como 2008. ¿Toto y yo? Sí. Sí, sí. Es que ese capítulo ya está viejito, ¿verdad? Sí, lo subieron tarde, pero sí. Pero te ves igual. Gracias. Gracias, gracias. Yo lo veo y digo... ¿Está igual? ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 Noche Camigari, esta noche tenemos que ganar. Ya se pinta un doble de seis, idiote. Dos de dos, eh. Les pedí 250 pesos, me dijeron 180 pesos. Ahí está el doble. No, ya vamos a dormir. ¿Y qué es que da? Como justo, como siempre, tengo una boda. Ya no hay necesidad que yo esté aquí, sinceramente. Me parece que ya estamos en otro lado. ¿Tipo de recuperación? No, ya ahorita, ya, ya pintó, ganamos. Ya nos podemos ir, nos vamos. Vamos a detener el estirno. Ya puedo regresar mi cuenta, a ver cuánto pagar. Muchísimas gracias, gente de Twitch. Vamos a detener la transmisión, creo que también acaba. Muchas, muchas gracias. Nos seguimos viendo, los te quiero mucho. Chiquet, 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 Chiquet. Muchas gracias por hacernos realidad. Estamos juntando muchas generaciones, estamos juntando muchas historias. Estamos formando nuevas historias. Y ustedes en la cancha, con cada pinche esfuerzo, con cada pinche sudor, con cada pinche gol, están haciendo historia que broma. Esta historia comenzó hace mucho tiempo, pero hoy más que nunca es grande porque ha venido frutos y porque además se les está metiendo un chico de amor, un chico de corazón, un chico de fútbol. Estoy muy contento. La gente está encantada con ustedes. Este triunfo es totalmente la suerte por todo lo que han hecho y por todo lo que han pasado para llegar a este momento de sus vidas. Así que aprovechan, abran los ojos, disfruten, den gracias a Dios y vayan paso a paso asimitando y estando muy presentes en cada paso y cada segundo que están viviendo y que están formando. Muy bien, cabrón. ¡Los quiero! Hola, la verdad es que yo vi a los del peluche Caligari como que no tenían tenis nuevos. O sea, ¿cómo van a jugar con tenis viejos? Entonces, mis brothers de Innova dijeron, guay, ¿y por qué no les mandamos tenis? O sea, ¿queremos que ganen o no, güey? Entonces, yo se los di al We're Ever y Alex Monty para que los repartieran entre los que, pues, no tenían los tenis nuevos, güey. Y, oh, my God, mi sorpresa fue que todos estaban con los tenis viejos. O sea, nadie estrena cada partido. ¿Qué onda? Muchas gracias, Innova, por confiar en nosotros, por ser guapos, ricos y buenos jugadores. Y gracias a eso, vamos en primer lugar. Bye, de wey, vamos a ser campeones. Bye. Venga, 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 muchachos. Venga, venga. Venga, carajo. Piensa en 3, 2, 1. ¡Que venga el peluche Carigal! Y conllece las acciones con los Oya. Esa es la primera vez que inicia como jugador 1, digamos. ¿Qué es que va a ir para atrás? ¿Qué? ¿Quién va a ir para atrás? ¿Quién va a ir para atrás? ¿Quién va a ir para atrás? ¿Qué? La peluche la coge y tiene que ir para atrás. Bueno, el Shaggy Jack nos hubiera hecho una falsa. Jajajajaja. ¡Venga, venga! ¿Quién va a ir para atrás? ¿Estamos queridos a ver? ¡Ciéranse, siéranse! ¡Mira, Gabo! ¡Qué malo, Mauricio! ¡Muy pa' Madre! ¿Te puedo ayudar? ¡No me he pedo, no me he pedo! ¡No 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 me he pedo! ¡Gol! ¡No! 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 Si se va cayendo... ¡Bue! 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 ¡No! Si la llega a tocar el portero, es gol como ahorita, si no la hubiera tocado en media directamente en el poste, el mismo jugador no puede hacer dos planes en el penal. En la caída, el portero alcanza a rozar el ballón, y entonces, ya puede repartar de nueva cuenta que el mismo que tocó el penal. Por eso es malo. Uso su orina, se te toma su orina. Estas juntas cortas. Se esta tomando su billy que lleve derrochando toda la temporada. Una terapia. Nuestros dos mejores tiradores están aquí en la Micho Camino. Ya se, yo y el... Están indicando que no va a ser wherever tomorrow. Me dicen que es el regreso de Cristiano Don Ardo. De este, de este perpento de jugador. De esta pinche leyenda del fútbol, soccer, super soccer. De su colonia. Pero, pero lo provocó. Fue un gran error. Fue un gran error provocar a Cristiano Jamal. Fue un gran error. No. Ni pedo. Bueno, pum. Ni pedo. Ni pedo. Ni pedo. Ni pedo. Ni pedo. Ni pedo. Hizo una ramona. Solo Cristiano. No, parece pinche naco, güey. Me empezó a decirle cosas. ¿Qué te dijo? No se, güey. Me habló. Tiene mal delito. Pues si, yo les dije que no. No te gusta hablar de la gente que en el de tu código postal. Ya se, güey. Exactamente. Que se agranda en los momentos que la gente tiene que ver. Cuatro a tres. Minuto treinta y ocho. Ahora vamos al... Al gol top. Güey. Jackson. Matando a dar man las madres de atrás. No las hagas, eh. ¡El! 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 ¡No! 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 bolts depresando... ¡No! ¡Octrónate,resano! ¡Octrónate! ¡Ganamos Mauricio Cuitón! ¡Mauricioбыo! ¡GUST proyectos !!! ¡GUI! Para este partido no teníamos al Furby por expulsión, aunque este juego lo ganamos, a la vez perdimos, porque en el conato de bronca echaron a Corona, que es al que le pegan por la espalda, y obviamente al Mr. Robert Mitsuko, que es el mastermind de todo esto. La convivencia y el buen fútbol es por excelencia lo que caracteriza al peluche Caligari, el fútbol champán que derrochan cada uno de nuestros rivales hace que esta liga crezca y sea muy vista cada semana. Mr. Robert Mitsuko fue expulsado ya que le dijo a los rivales que se arremangó el perpucio y les hizo el amor en repetidas ocasiones, bueno, eso lo dijo pero con otras palabras, se entiende que estos improperios sean mal vistos y mal escuchados en esta liga por lo que acatamos la decisión. Los rivales siguieron lanzando maldiciones al aire, ya que perdieron esta justa deportiva en la cual entendemos que hayan salido con un notable ardor en el aire. ... ... ¡Bien! ¡Sancione! ¡Sancione! Vea las imágenes y vaya a sancionar ¡Sancione! ¡Sancione! Todo lo que no se haya hecho pero también hay que darle valor a seguir evictos a seguir demostrando hasta el último pinche segundo que nos merecemos el triunfo y nos merecemos el lugar donde estamos Y que chingón que van y ayudan a sus compañeros y no se van a la verga hay que apoyarnos no pelear, separar, estar con el equipo unidos, que chingón eso lo hicieron todo el partido nos achicaron, que huevotes muchas gracias por todos ¿Se acuerdan que a lo que sea ganamos? ¡A lo que sea! ¡Muy orgulloso! ¡Sancione! ¡Sancione! ¡Muy orgulloso! 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 Creo que todos estamos de acuerdo Que muchos partidos Nosotros nos los hemos complicado Empezar de abajo Y demás Por precipitarse Y no tomar las decisiones correctas Se me vino a la mente y al corazón Es porque estamos haciendo las cosas muy bien Porque finalmente nosotros Estamos haciendo lo que nos corresponde Y existen las envidias, existe el coraje Existe inclusive el querer Estar en nuestro lugar Nada más que no todos pueden estar en nuestro lugar Entonces es una cosa Que se tiene que disfrutar Y se tiene que asimilar Para ver lo importante que estamos creando Si nosotros no hacemos lo de ayer Hoy cuervos no lo hacen de pedo Y no quieren deshacerse de palabras Entonces estamos impartiendo moda En lo que quieran, en todo Y las formas y demás ¿No puede? Nosotros si podemos cabrón Porque nosotros trabajamos desde la pretemporada Nosotros nos rompimos la madre En el bosque, en viveros Todo y tenemos oxígeno de sobra De sobra Pero empieza acá wey y acá Si esto está conectado Las piernitas solitas juegan Hay que hacerlo con inteligencia Y meterle huevos cabrones Mi fe está muy grande Es muy grande en Dios Mi fe es muy grande en ustedes En el trabajo Pero ahora es todavía más grande wey Porque ya quiero más Ya quiero más que lo de ayer Y más que lo de la semana pasada Vamos paso a paso Y no se olviden Tenemos un leonzote Ya creció ese león Si ya se lo habían imaginado tan grande No mames ya creció Ayer ya creció wey Porque ya creamos una identidad En este equipo si o no Vamos a darle con todo Vamos a darle con todo ¿Qué pasó? Suerte, suerte Suerte de qué Suerte de qué ¿Por qué vienes a lesionar a nuestros jugadores? Que pierda wey Tranquilo, tranquilo Tranquilo Saca las bengadas Saca las bengadas Ya ganamos ¿Ya ganaron? Ganaron los años Tú Tienes que alzar las manos Y hacerle así como que vas a cobrar Y tardar ¡Aaah! 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 Ya la traigo ¡Aaah! ¡Buena cabrones! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga el lucho de los dulces! ¡Una, dos, tres! ¡El lucho de los dulces! ¡Vamos! ¡Venga! 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 La leyenda Oye, oye ¿Va a haber borras? ¡Hasta estar curving! ¡Furving! 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 ¡Prepara la puta! ¡Aah! ¡Chingo! ¡Uf! Es que no nos gusta empezar así No, hay que meterle emoción ¡Claro! Ahorita Shaggy entra Y hace fault ¡No! Y ya nos marca ¡Ahí está Shaggy! ¡Mira! ¡Eso! ¡Buena! ¡Buena! ¡Eso! ¡Bien! ¡Tarjeta! ¡Eso! ¡Furving ripándose el físico! ¡Está lesionado! ¡Pero provoca una asistencia! ¡Y la mete el super Furvy! que van tres al mismo jugador al mismo jugador aparte aparte mi perfil es el bueno y el pendejo de pendejolandia entró el portero titular si, si, si su malado toma golazo toma golazo exacto su malado su malado su malado su malado y luego ya van a cambiar de jugador es el vuelo de James vamos no malo vamos a ver si ay pabrón no mames ellos lo han hecho también buen partido vamos a ver si podemos remontarle pronto si nos pasa muchas veces que vamos con el marcador adverso pero la condición fisica yo creo que es lo que va a determinar este segundo tiempo y vamos a ganar ni modo bicho James me caes chido pero te vamos a aplastar perro pero vamos a aplastarlos ahorita no si vamos vamos a aplicarnos un poquito mas no todos todos no ok vamos a meterle con todos tranquilos traen algo en serio en contra de este tipo traen algo en serio del peruano a huevo a huevo a huevo a huevo huevo bueno cabrones 5 faltas a él, 5 10 centímetros 10 centímetros Ahí está Mauco Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ganaste Ganado No fue No fue ¡Ven tú! Tranquilos Miren nomás No ganaron la final Porque la final la vamos a jugar nosotros Vamos a ver si aquellos llegan Pero relájense un chingo Hay días Hay días que la pelota no quiere entrar No pasa nada Hicimos bien las cosas Hay que hacer lo mejor Hay que prepararnos Y esto es un buen chingadazo ¿Para qué? Para prepararnos más, ¿no? Son un chingo de round Y pocos boxeadores Ganaron todos en los 12 O noquearon O se fueron a la decisión Entonces somos boxeadores Tranquilos Tranquilos, verga También hay que saber perder Hay que comportarse Porque nosotros somos finos No somos corrientes Entonces tranquilos Vamos a salir Tranquilos Contentos Vamos a hacer la oración Vamos a darle gracias a Dios Que todos estamos sanos Que nos va a dar una revancha El próximo fin de semana Y vamos a venir Más fuertes Más poderosos Y más chingones ¿Ok? Que nadie se quite esto de hoy ¡Eso es el chingado! ¡Uno, dos, tres peluches! Las cosas pasan por algo Y por unas o por otras Todos los que estaban abajo Nosotros perdieron Así que seguimos en primer lugar ¡Gracias! 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 ¡Es Quique Esquerra, jugador de la América! ¡Por favor, más respeto! ¡Es tiempo de liberar a la bestia, chavos!